Para nosotras poder tener estos números, y voy a decir solo un número porque me parece que es trascendental para que podamos entender como todos aquellos y aquellas que tenemos responsabilidades políticas tenemos que tenerlo como prioridad para nuestras agendas, que es de las 12.152 personas encuestadas, el 45% sufrieron alguna vez al menos violencia por motivos de género dentro de sus propios, en su vida doméstica. Quiere decir que una de cada dos mujeres en nuestro país atravesó situaciones de violencia de género. Y digo esto porque algunos y algunas intentan sostener que esta agenda es una agenda de minorías, que esta agenda es una agenda que le habla a unos pocos y a unas pocas. Y es muy importante entender que esta agenda es una agenda de mayoría, es una agenda que trabaja contra las violencias, es una agenda que trabaja para que podamos efectivamente alcanzar una sociedad más justa, más igualitaria y sobre todo para sostener que no es una utopía y solamente si tenemos la certeza de que trabajamos para eso, que podamos vivir una vida libre de violencia. Uno es un 25%, uno de cada cuatro o una de cada cuatro de las mujeres que han sido víctimas justamente de violencia, han acudido a servicios o a dispositivos comunitarios o institucionales. En respuesta a esto, una de cada cuatro, quiere decir que tres de cada cuatro no acuden. Entonces tenemos que interrogarnos, yo creo, es un dato muy contundente, muy fuerte, del por qué no acuden. ¿Cuál es la razón? ¿Qué hay que hacer para que sí acudan? Y una de cada cinco, más o menos 19 o 20%, no me acuerdo el dato exacto, pero por ahí una de cada cinco acude a la justicia. O sea, hace una denuncia formal. Quiere decir que cuatro de cada cinco no hacen una denuncia. Entonces yo creo que estos dos números no tienen que hacer reflexionar porque son números obviamente muy bajos en el sentido que las mujeres que no utilizan los servicios, digamos, los dispositivos y o no acuden a la justicia son una gran mayoría. Creo que esto es muy importante para debatir y para justamente armar una agenda en un sentido de abordar la temática en forma positiva. ¡Gracias!